Bueno, y seguimos en este programa especial en el marco del 8M y vamos ahora a retomar el tema del mercado laboral relativo a las mujeres, hablando de una noticia que llama la atención y es que si hoy vemos la foto de las personas que están desocupadas en nuestro país, esa tasa de desempleo va a ser significativamente más alta para las mujeres que para los varones y este indicador se ha comportado así prácticamente desde niveles históricos. Pero hay una tímida buena noticia en este escenario y es que esta brecha de desocupación, varones, mujeres, empieza a reducirse paulatinamente en los últimos trimestres. Vamos a ver una gráfica que fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística que muestra que si bien durante la pandemia esta brecha se amplió fundamentalmente a partir del segundo semestre del año 2020, después una vez que se superó el periodo más duro de la crisis sanitaria, la diferencia entre varones y mujeres desempleados se redujo e incluso ahora en la actualidad se encuentra en los niveles más bajos a los registrados con anterioridad a la llegada del COVID-19 en nuestro país. Es decir, que mientras en el último trimestre del año 2019 la tasa de desempleo femenina era casi, atentos a este número, 48% más alta que la de los varones en los primeros 3 meses del año 2023, la diferencia se redujo al 20%. Bueno, con el equipo de Desayunos Informales nos hicimos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué se está haciendo desde la negociación colectiva para reducir esta brecha de género en el mercado laboral? Y para darle respuesta a esta interrogante es que vamos a recibir ahora a Eloisa González, ella es profesora e investigadora universitaria y también la directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias Eloisa por estar aquí y bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar sobre este tema tan relevante en un día como hoy. Bien, empecemos por la primera interrogante entonces. ¿Cuándo la negociación colectiva en nuestro país comienza a incorporar cláusulas de género con el objetivo justamente de reducir estas brechas que estábamos mencionando? Ahí está. Bueno, es interesante ver que desde el año 2005 que se reinstaura los consejos de salario en Uruguay, empiezan a aparecer estos temas sobre la mesa en la negociación tripartita. Como ustedes saben, nosotros tenemos un modelo de negociación centralizado, esto implica que todo lo que se negocia en el consejo de salario rige para todas las empresas y para digamos de todos los sectores que se negocian. Desde el 2005 se empiezan a incluir tímidamente estas cláusulas, nosotros empezamos a estudiar la negociación colectiva desde hace mucho tiempo y lo clasificábamos como cláusulas innovadoras en ese momento y en este momento podemos decir que a partir de la ronda del 2008, este aumento es significativo, el aumento de las cláusulas de género en la negociación tripartita colectiva es significativo, abarcando casi un 50% de los convenios de ahí hacia adelante. Hay convenios que en las siguientes rondas vuelven a incorporar estas cláusulas y hay otros que dejan, no la derogan, o sea que se entiende en la metodología de contar las cláusulas digamos en su evolución, que continúan vigentes a la medida que expresamente estas no se derogan. ¿Cuáles te parece que son las cláusulas de género que al día de hoy tienen mayor protagonismo en las negociaciones colectivas? Ahí va, hay un abanico de cláusulas que buscan mejorar justamente esta brecha que vos mencionabas y que buscan apoyar y generar políticas de género en beneficio de la mujer. En este sentido, las más habituales que encontramos en la negociación colectiva son las de no discriminación, las cláusulas de género que mencionan, la legislación que ya hay como ustedes saben en Uruguay hay un marco jurídico vinculado a este tema, hay leyes, hay convenios internacionales de OIT, entonces hay un montón de cláusulas que nosotros decimos son declarativas. Únicamente incluyen, digo únicamente porque nos gustaría más, pero en definitiva está buenísimo que estén presentes y que esto permee a todas las empresas que son parte de una rama de actividad. De no discriminación, de acoso sexual o moral en el ámbito laboral, cláusulas que promueven, por ejemplo, la salud sexual y reproductivo que van a favor de esto en términos de que colocan, por ejemplo, la facilidad de mayores días para exámenes genitomamarios o vinculados con la reproducción sexual. Violencia doméstica, yendo a un trato diferencial para aquellas personas que sufran este tipo de violencia. Y también cláusulas de cuidados, que están como muy nombradas en general como la necesidad de cláusulas de cuidado, de políticas de cuidado, pero que estas cláusulas no son necesariamente para las mujeres, pero a la medida que nosotras en la práctica solemos ocuparnos más de todo lo que implica los cuidados, ya sea de niños, familia o de personas adultas dependientes, tienden a favorecer, digamos, esta brecha de género, a disminuirla. En tanto, son cláusulas que si bien son para trabajadoras y trabajadores, solemos hacer uso más nosotros. Recién hablabas de que las cláusulas tienen una característica que pueden ser meramente enunciativas a nivel simbólico, que frente a la nada, igual es una buena noticia, pero ¿cuánto defecto tangible y real generan a nivel de impacto? Ahí va. Nosotros ahí podemos ver que la negociación colectiva, dependiendo del sector, es las cláusulas que tiene y las políticas que efectivamente se llevan adelante adentro de cada una de las empresas que integran ese sector. En un convenio colectivo, por ejemplo, de esta última ronda, que es del SUA, del Sindicato Único de la UJA, por ejemplo, tenemos primero tripartitamente delegadas de las tres partes que son mujeres, negociando, digamos, y por otro lado, cláusulas. Pero ya es una novedad. Sí, que ya está buenísimo. Y por otro lado, tenemos cláusulas que son, por ejemplo, una cláusula que es por el Día de la Mujer, 8 de marzo se llama la cláusula, y en realidad ahí tiene una redacción que implica que vos el 8 de marzo tenés, si sos trabajador de ese sector, la posibilidad de, es el grupo 5 o su grupo 3, la posibilidad de generar actividades a la interna o a la externa de la empresa en la que trabajes, vinculadas con la reflexión y conmemoración del Día de la mujer, y además una facilidad de que las horas que dediques a esto, por ejemplo, no se van a contar para quitarte un incentivo de presentismo, por ejemplo, o otros incentivos que podés tener, que bueno, que a veces ocurre que los perdés. Sí, adelante. No, que esto, este tipo de cláusulas, así como otras vinculadas a horas sindicales para las comisiones de género, hay un montón de instrumentos que uno puede prever en la negociación colectiva que tienen que ver con ir un pasito más allá adicional a la ratificación de las leyes o a esto de decir, bueno, hay una diferencia entre, yo asumo que no voy a discriminar, a ponerlo expresamente y a poner acciones, como vos decías, concretas para que esto se haga. Uno puede ver en la misma, en empresas multinacionales, en las redes, en todos lados, que hay muchas trabajadoras que gozan de beneficios que antes eran impensados, cuando vuelven de la licencia maternal, por ejemplo, son cosas muy valoradas por las mujeres hoy y que en esto de que la negociación colectiva tiene adentro cada sector, empresas chiquitas, medianas y grandes, está bueno ver que si vienen las grandes, uno suele ver más estas cosas y es como comentarlas y mismo en LinkedIn, las mujeres solemos decir, tenemos este beneficio, el otro, y contagiar un poco eso, qué está pasando con las más chiquitas o con las medianas que capaz que no tienen, bueno, esas facilidades o esas posibilidades. Te hago dos preguntas más breves, una es si esta situación, este grado de avance es homogéneo en todos los sectores de actividad o particularmente hay uno que destaque más frente al otro y la otra está vinculada a si este avance va de la mano del mayor protagonismo que ha ganado la mujer dentro de la actividad sindical. Bueno, sí, no es homogéneo, yo tiendo a pensar que hay más correlación de las, cuando hay representantes mujeres o sectores en donde la actividad de por sí lleva a que sean más las mujeres las que trabajan en esos sectores, es más común que existan beneficios de estas características, de estas cláusulas, si bien hay una conciencia mucho mayor en la negociación colectiva de incluir estos temas, antes de nuevo eran las innovadoras una vez cada tanto, hoy realmente se ve un reflejo de esto y también se ve en el movimiento sindical, que es un movimiento, en general era un movimiento de varones en sus orígenes, una asamblea en donde votaban hasta la una de la mañana mientras la mujer estaba en tareas de cuidado históricamente, hoy vemos mujeres en el secretario ejecutivo del PITCNT, vemos mujeres, por ejemplo, la oratoria de la proclama del primero de mayo, vemos mujeres en algunos lugares significativos, que de nuevo, falta un montón por hacer, cuando uno mira esta foto, dice, bueno, buenísimo, tiene una parte que es relativa, porque lo comparás con un momento peor, pero también hay un estado de poco optimismo en decir, bueno, qué más tenemos que hacer, porque la negociación colectiva te deja una cláusula, pero es un vehículo, digamos, la idea es que vos puedas permear, que vos puedas bajar, que vos puedas ir a mucho más allá que una cláusula declarativa, que puede servir a los efectos de decir, bueno, es distinto a no tener nada, pero al final del día lo que importa es que metiste la cláusula en el convenio, no, importa ver qué pasó después de que la incluiste, qué cosas fuimos haciendo como sociedad para que este sistema de cuidado funcione, para que esta mujer pueda tener un cargo de dirección sin tener, bueno, para que haya igualdad en los ascensos, para que haya igualdad en la remuneración, así como en todas estas otras cosas que se vinieron hablando a la mañana de hoy. Genial, Eloisa González, profesora e investigadora, te agradecemos mucho estos minutos y nosotros continuamos con el desarrollo del programa.